Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humilde En el año nuevo me recuerdes Que la mesa ponga a su lugar Para el hijo que se va de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi compuesta siempre a rebosar Y llegar a la medianoche Cuando Ritayeto llego a poner en la gente Dame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene de ser presente Vamos a desearte buena suerte Y que de un hogar vete la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene de ser presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Navidad Navidad Qué lindo la eres Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humilde En el año nuevo me recuerdes Que la mesa ponga a su lugar Para el hijo que se va de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi compuesta siempre a rebosar Y al llegar a la medianoche Cuando Ritayeto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene de ser presente Vamos a desearte buena suerte Y que de un hogar vete la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene de ser presente Vamos a desearte buena suerte Y que de un hogar vete la muerte Para la gozadera Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene de ser presente Vamos a desearte buena suerte Y que de un hogar vete la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene de ser presente Vamos a desearte buena suerte Y que de un hogar vete la muerte